Tenemos ahora información en vivo desde Piura con Vanessa Jiménez. Adelante. Muchas gracias. En Piura, el día de hoy, el personal de la Contraloría General de la República ha iniciado la inspección a los diversos colegios de la región de Piura, en lo que es la ciudad. Nos encontramos en el Distrito de Castilla, en el Colegio José María Escriba Balader, en el Distrito de Castilla. Y vamos a conversar justamente con la encargada de la Contraloría General de la República, en Piura, que nos va a indicar cuál ha sido el informe final tras la inspección realizar el día de hoy. Ahorita nosotros estamos en un operativo desplazando nuestras militares instituciones educativas que hemos iniciado el día de ayer. Ahorita nos encontramos en nuestra institución, José María Escriba de Castilla. Ahorita estamos haciendo una visita in situ. Ese es el objetivo del operativo. Y estamos verificando la infraestructura, tanto a nivel de aulas, servicios higiénicos, losa, cerco perimétrico, etc. Entonces, ahorita nosotros, una vez que terminemos de verificar, ya vamos a proceder a recabar nuestra información y comunicar de manera oportuna los resultados. ¿Han encontrado algunas deficiencias? ¿Hemos podido beneficiar? Bueno, ahorita, en cuanto a los servicios higiénicos, problemas en lo que es el agua, algunos temas de espejos, caños, tuberías que no tienen, no estarían todavía en condiciones para dar el inicio y brindar humo de servicio a la población estudiante. Entonces, las aulas también han tenido problemas en cuanto a infraestructura, mobiliario. Vamos a tratar de que estos resultados comunicarlos de manera oportuna para que la directora y la directora, según el Ministerio de Educación, adopten acciones corrupidas de manera indígena. ¿Van a funcionar otros colegios aparte de los 23? Son 23 que comprenden este operativo. Sin embargo, eso no significa que no vamos a seguir visitando otras instituciones. Entre los operativos son 23 instituciones en diferentes provincias y distritos de la región. Muchas gracias, señora Merly Fernández. Entonces, ahí estaban sus declaraciones con respecto a lo que ha sido el día de hoy. La inspección en este colegio en el distrito de Calcilla y hay que indicar que este fue uno de los colegios más afectados por el fenómeno niño costero en la región que sufrió al menos tres inundaciones en este local. Esta es la información que podemos brindar desde Priradela.